Es muy raro que una persona a su papá le llame por su nombre, llamarle yo a mi papá, mi papá se llama igual que yo Reyes y yo cuando llego no le digo, oye Reyes, ¿qué vamos a hacer? Le digo, oye papá, ¿qué vamos a hacer? Porque le estoy dando un nombre, pero ese nombre le está diciendo, te respeto, eres mi autoridad, pero también así con cariño estoy diciendo que tenemos una relación de intimidad, entonces esta palabra papá no solamente significa eso, sino que también significa fuente inagotable de vida, eso significa papá, ¿por qué? Porque sin un padre tú no pudiste haber nacido, o sin una persona que fuera varón no pudiera haber procreado con una mujer, un hijo, puede darte de su espíritu, de su presencia, que puede vivir, que puede morar en ti, puedes entender que Dios no solamente es un Dios creador, un Dios que formó el universo, un Dios alejado de ti, Dios es un papá, y como papá le puedes decir, papito mío, papá aquí estoy, ¿qué quieres para mí? ¿Qué tienes para mí? Hoy en este día tan especial que celebramos el día del padre, pues yo le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de tener hijos, que me dio la oportunidad de conocer lo que, yo sé lo que es amar a un padre, pero, pero ahora sé lo que es también amar a un hijo, y entiendo la diferencia de una cosa y de otra, y déjenme decirles que hay un dicho, que le dicen un dicho mundano, ¿verdad? Que dice que nadie sabe ser hijo hasta que uno es padre, y déjame decirte que eso es muy cierto, A veces nosotros los problemas, el mayor milagro que tú puedes tener en esta vida es conocer a Dios como papá, una vez que lo conoces a Él como papá, vas a saber que nada ni nadie te puede separar de ese amor que es eterno, de ese amor que es incondicional. Yo quiero esa oportunidad hoy, y decirte que Dios está llamando a la puerta de tu corazón, está tocando, y si tú le permites entrar, y si tú le permites que Él hable a tu vida, déjame decirte que Él va a entrar, va a reposar contigo, va a cenar contigo, va a platicar contigo, va a ser parte de tu vida, va a haber una diferencia, va a haber una transformación que ni te vas a imaginar. Dile en este día, Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón, perdóname, yo las figuras paternas, las figuras significativas como hombres que han estado en mi vida, me han lastimado, yo no te conozco a ti como Dios, sé sincero con Dios, y dile todo lo que sientes, y llora delante de Él, si así quieres, y dile, pero yo me niego a vivir amargado, frustrado, yo me niego a vivir, y déjame decirte que Él va a llegar, va a entrar, y te va a hablar en la manera que tú lo entiendas. Ninguna persona te va a entender, y ninguna persona te va a hablar como Dios, porque Dios te va a hablar en la manera tan sencilla, que tú lo vas a entender, lo vas a sentir, y vas a cambiar tu manera de vivir, y tu manera de ver las cosas. Te doy muchas gracias por escucharnos hoy, te doy problemas, el mayor milagro que tú puedes tener en esta vida, es conocer a Dios como papá. Una vez que lo conoces a Él como papá, vas a saber que nada ni nadie te puede separar de ese amor que es eterno, de ese amor que es incondicional. Yo quiero... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!